Hoy os vengo a hablar de las últimas lecturas que he tenido durante el mes de septiembre Voy a dividir este vídeo en varias partes porque son muchísimos libros y tengo mucho que contaros de cada uno ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo el resumen de mis últimas lecturas del mes de septiembre o lo que es lo mismo que el wrap-up He decidido dividir este vídeo, como os decía antes, en varias partes, que serán en concreto tres Porque es verdad que no tengo tantos libros como otras veces Creo que hay como unos 14-15 libros que ya son libros Pero esta vez no sé qué ha pasado, pero tengo muchas cosas que contaros de cada uno de ellos Y veía que el vídeo se me iba a hacer larguísimo, tipo una hora, entonces no podía subir eso Así que tendréis hoy vídeo, que hoy es un día especial, viernes y demás, un vídeo extra Luego tendréis, como siempre, el vídeo del domingo y el vídeo del miércoles Y ahí os comentaré, pues, qué me han parecido todas las lecturas que he leído en estas últimas semanas Así que vamos a empezar con el vídeo, que creo que os va a gustar un montón ¡Vamos allá! El primer libro del que vamos a hablar es este libro de aquí, de Paula Ramos, Manual para Días Rojos Que no sabéis de verdad la de mensajes que he recibido diciéndome que por favor diera mi opinión sobre este libro Y que teníais muchísimas ganas de saber qué me había parecido Esta es la primera vez que leo a Paula, mi primera toma de contacto con Paula Ramos Sé que tiene libros anteriores, como por ejemplo, Firmado Abril Pero yo he decidido empezar con este porque me han dado la oportunidad de leerlo Me lo han enviado de la editorial y es una trilogía que verá a la luz sus siguientes libros en 2022 Aquí atrás tenemos que esta es la primera parte, como vemos, de la trilogía Luego en enero saldrá Instrucciones para Días Rosas Y en mayo tendremos Consejos para Días Azules Y la verdad es que me ha gustado mucho la autora y espero seguir leyendo los siguientes libros de esta trilogía Y si saca algo más, pues también espero leerla La verdad es que tenía un poco de miedo con este libro porque cuando me lo enviaron Empecé a ver a muchísima gente en Bookstagram hablando sobre el libro Y empecé a ver opiniones un poco de todo Había gente que le había encantado y había gente que como... que la había decepcionado un poco Entonces estaba ahí diciendo, vale, ¿qué me voy a encontrar en este libro, no? Pero tengo que decir que después de haberla leído por mí misma voy a seguir leyendo a esta autora En este libro Paula nos presenta un romance fresco y adictivo a la vez Con nuestra protagonista Elsa y un telón de fondo navideño Descubriremos cómo la Navidad en su pueblo, porque se va a pasar allí la Navidad No es como ella la esperaba después de reencontrarse con una persona del pasado Porque ya sabéis que a veces cuanto más se planean las cosas, menos salen como las estás planeando Es una novela que me ha parecido muy amena, muy divertida, perfecta para leer en esta época, en otoño Y bueno, si la queréis leer de Navidad porque tenga ese ambiente y demás, pues genial también Es cierto que me esperaba que el ambiente de Navidad fuera como más exagerado En el sentido de, buah, todo Navidad, todo el día hablando de la Navidad, no sé qué Porque yo soy súper fan de la Navidad, no sé si lo sabéis, pero si no os lo cuento Que me encanta la Navidad y siempre estoy deseando que llegue Y es verdad que he leído otros libros como que me han hecho más sentir la Navidad Pero bueno, es simplemente un pero que le pongo a este libro Y ya os digo, muy recomendado El siguiente libro del que os quiero hablar es este de aquí, de Sara Buo, Fragilidades Y por fin vuelvo a leer a mi querida Sara Buo Qué mujer, de verdad, no sabéis lo que me hace sentir cada vez que leo un libro suyo Estaba deseando ya que sacase algo nuevo porque hacía bastante que no la leía Hará como un año y medio, dos años que no la leía Y ya estaba deseosa, pues eso, de que sacase algo nuevo porque me hace sentir De verdad, es que es impresionante, o sea, no sé cómo explicaroslo Pero cuando leo sus libros siento que estoy, pues eso, en una nube y leyendo a Sara Buo Me cuesta muchísimo hablaros, como siempre os digo, de los libros de poesía Porque como me hacen sentir tantas cosas, luego no sé expresarlas Y son de esas cosas que cada uno tiene que sentir y que cada uno siente a su manera también Es como que lo siento muy fuerte y que no lo puedo expresar ni medir con las palabras Sara Buo, bajo mi punto de vista, es una de las autoras, de las mejores autoras Y de las mejores poetas que existen en el panorama literario español Y creo que hay que saber apreciarlo Es un libro cargado de sentimientos, de emociones, de pura vida Un libro con unas ilustraciones minimalistas preciosas Que van completamente a juego con los poemas y con lo que significa cada cosa para nosotros La estructura de los poemas, de las páginas, está bien cuidada Un diseño limpio, un diseño atractivo Yo la verdad es que no le pondría ningún pero a este libro Si estáis buscando un libro de poesía bueno, un libro que se atrape Un libro que digáis, Dios mío, me quiero quedar a vivir en este libro Y quiero amar la poesía con este libro Os recomiendo muchísimo que leáis este o cualquiera de otros libros de Sara Buo Yo la conocí gracias a una recomendación de un amigo Y bendito ese día, porque bueno, ahora soy súper fan como podéis ver Y si vosotros no la conocéis, pues creo que es el momento de que conozcáis a Sara Buo El siguiente libro del que vamos a hablar es este libro de aquí Come Japón, descubre la cocina y la cultura gastronómica japonesa de la Lonely Planet ¿Y qué os voy a decir yo de este libro? ¿Qué os voy a decir una persona que es tan amante de la comida? Tan amante de la gastronomía asiática, concretamente de la japonesa? Pues sinceramente que es maravilloso y que tenéis que leerlo Que tenéis que tenerlo sobre todo en vuestras casas Porque este no es un libro para leer y ya está, lo lees y lo dejas ahí, no Es un libro para observar, para aprender, para tenerlo en casa Para echarle un vistacito de vez en cuando Creo que ya os lo enseñé en el wrap up Pero os lo vuelvo a enseñar porque, wow, o sea, es que me encanta O sea, me encanta, me encanta, me encanta Como os digo, es un libro para abrirlo y ojearlo Para un día aprender una cosa, otro día aprender otra Un día hacer una receta que nos llame la atención Algo que nos apetezca comer, conocer nuevos platos, etc. La verdad es que es una guía gastronómica perfecta bajo mi punto de vista Porque no solo incluye comida como tal Que muchas veces es lo que incluyen todas las guías, ¿no? Y todos los recetarios, por así decirlo Pero este libro también incluye bebidas y algunos detalles y curiosidades De la cultura gastronómica japonesa Que me ha gustado muchísimo que los hayan incluido Porque les da ese toque de realidad y de querer estar allí, ¿no? Aparte tiene una composición fotográfica inolvidable Tiene unas fotografías que la verdad Que no sé quién las habrá hecho Supongo que sea un conjunto de artistas Pero tiene todo, no sé, está súper bien decorado Está súper bien estructurado Y eso hace pues que te guste muchísimo el libro Y que quieras comprarlo Yo este sería un libro que si no me lo hubiesen regalado Y me lo hubiesen enviado y demás Sería un libro que yo me compraría para tener en mi casa Y a mí me ha gustado que nos habla desde especialidades regionales Que otras guías se centran como más en lo típico, ¿no? Este ahonda más en esos platos Y en esa cultura más del interior, ¿no? De los pueblecitos y demás Hasta, por ejemplo, el protocolo que hay que tener Y las frases que hay que decir dependiendo de dónde vayas Y dependiendo de lo que pongas Es que me ha parecido lo más curioso Así que si os gusta Japón Si habéis ido o queréis ir Y sois tan fan como yo de la cultura japonesa Pues os invito a que descubras este libro Porque es maravilloso Hago aquí un breve inciso para decir Que si os gustan tanto los libros como a mí O si os está gustando este vídeo Os invito a que os suscribáis por aquí abajo en mi canal Porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido El siguiente libro del que vamos a hablar Es este de aquí Somos más que pieles de María V Este es un libro perfecto Un libro ilustrado para leer en cualquier tarde de lluvia Cualquier tarde de otoño Para mí ha sido una lectura muy especial Con unas ilustraciones muy bonitas Y unos textos maravillosos que te encogen el corazón Ya sabéis lo fan que soy De los libros ilustrados con pequeños poemas Así que cuando supe que iba a salir este libro No pude decirle que no Creo que además el libro transmite mucho Y tiene un mensaje detrás muy importante Que eso es lo que más valoraría del libro Nos invita a cuidarnos, a buscar nuevos equilibrios A liberarnos, nos habla de amor No sé, me ha encantado El siguiente libro del que vamos a hablar Es este de aquí Tras apariencia Soy Selena y soy una chica trans De, obviamente, Selena Milán Para que no conozcáis a Selena Milán Esta chica fue la primera influencer española Que dijo que era trans públicamente en uno de sus vídeos Y de verdad que este libro es necesario Con mayúsculas, con negrita, inclusiva Lo que queráis en todos los aspectos Y en este libro Selena nos cuenta su historia Desde su niñez, por así decirlo O desde que nació hasta la actualidad En quién se ha convertido ella a día de hoy Me ha encantado conocerla a través de este libro De ver su evolución De ver fotografías que aparecen al final de toda su vida De momentos de su adolescencia Momentos duros, momentos buenos También de su paso a la madurez Y una etapa pues de la que tenemos mucho que aprender Que es la de su infancia Como dice ella en el libro Algo que le ocurrió a ella Y le puede ocurrir a cualquier persona Es que hay muchos niños y niñas Que saben quiénes son Que tienen clarísimo su identidad Y quieren iniciar la transición Pero no saben muy bien cómo hacerlo Y en este libro nos cuenta Cómo ella dio el paso Cómo ella se inició la transición Y creo que es una experiencia Que puede ayudar a muchísimas personas Estos son libros que creo que todo el mundo debería leer Para ser más empático Para conocer la situación de cada persona Antes de juzgar y antes de criticar Y por supuesto conocer esta realidad Porque es una realidad igual que otra cualquiera Y creo que se debe difundir Para lograr hablar de ello con total naturalidad Vamos a conocer un camino difícil La familia, cómo se lo toma También muchos obstáculos Los miedos, las críticas de la gente Las trabas burocráticas En fin, se habla de un montón de cosas Y para mí es un libro recomendadísimo Sin lugar a dudas Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos el próximo domingo No os olvidéis con la segunda parte de este vídeo Y el próximo miércoles tendréis la tercera Así que os traigo muy pronto en próximos vídeos Novedades Y os envío un besazo enorme para todos